...esas graderías tan llenísimas. Le damos gracias a Dios primero, a la alcaldía municipal, por habernos invitado y por tener tremendos toros, tremendos espectáculos esta tarde. Y esperamos de que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Pocas veces jugamos toros de día, la mayoría de las veces se juegan toros de noche. Pero me contaba Moisés Pérez que en un futuro estaremos teniendo luminarias en esta plaza linda. Así es verdad, Moisés, y vamos a estar jugando toros de noche, que va a ser un espectáculo esto. Vista inigualable al lago, al grandísimo lago de Nicaragua. Una vista nunca antes apreciada por las cámaras del ramadero que estará viéndose este programa, si Dios así nos lo permite, de hoy en 15. Ojo con esto, de hoy en 15 estarán saliendo toditos ustedes por canales, la señal inigualable de canales 2 y 7. Y hoy a las 6 de la tarde, terminando la corrida, todo el mundo, senta en su televisor, estaremos presentando toros de San Pedro de Logo, la ganadería de Nacer González, estará jugando hoy en Rancho Rojo, Camoapa. Tremendos toros hoy, a las 6 de la tarde, terminando esta corrida de toros. Ponga tu televisor, ¿vimos? Vamos, Carlos. Oye, Paquita, la del barrio, es el 1 de pie, ¿verdad? Ok, vamos, ahí está. Vamos yendo, hermano, claro que sí, ahí anda Roddy Somoza, ya ha visto su caballo, y nos vamos con el primer toro, tallando, prezando, lo monta, Jorge, ¿saben? Es el primer toro, el Pocoyo, se llama este torazo, es un toro de 680 kilos, un tardo, encantado, también es un poquito de pardo suito. Lo monta, Jorge, ¿saben? Sí, señores, van con tiempo los toros, 8 segundos. Vamos, ¿no, DJ? Sí, señores, van con tiempo los toros, ¡Vámonos, vámonos, Jorge, ¿saben? Chico Toro, nos vamos con el primer toro, Jorge, ¿saben? Vamos, parejitos, parejitos, vamos, la monta toda va pareja, Jorge, vamos. Tiene una lección, Jorge, ¿saben? 8 puntadas, 7 puntadas, en la ceja izquierda. Pueden verlo, Jorge, ¿saben? Es un tremendo golpe, recibió en el Pica. Este sábado pasado, golpe durísimo a Jorge, ¿saben? Ahí la ceja, estuvo puntadas. Pero ahí está montado el hombre. Estamos listos. ¿Qué dijo Sáenz? Vamos, saquemos toros, la gente impaciente, nos vamos, se nos va la luz. Tenemos dos toros, dos toras para jugar. 11 toros. Toro incómodo de una manga, impaciente este torazo. El cocodio, toro sarto. Chico el toro, ahí está el toro, Jorge, ¿saben? Se quebró la puerta, hermano. Se quebró la puerta, hermano. Se quebró la puerta, bueno, después la componen, hermano. Se quebró la puerta, después la componen, tranquilo. Bien sale el toro. Bien sale el toro. Vamos, Jorge, vamos, Jorge. Ahí está sentado. Sentado. Se le sentó, Jorge Sáenz. Ahí está sentado. Jorge Sáenz sentado. Usted lo pide, solo montado pide puertas. Ahí está, Jorge Sáenz. Sentado de vuelta. ¿Qué dijo Sáenz? Vámonos, saquemos toros. Este es impaciente, el toro es impaciente. Nos vamos. Entre más rápido saquemos toros, mejor es, Jorge. Ahí está el toro, Jorge. Parejito, vamos. Ahí está Sáenz, ha estado agarrado de pretal de gallo. Ahí está. Ahí está el hombre. Ahí está. Ahí está el toro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, brazos! ¡Queremos que la gente venga y venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, brazos! ¡Vamos, Mario Caracas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te vaya el toro! ¡Vamos, damos la puerta al toro! ¡Démosle fuerza al toro, hombre!